Hacen menos a Eddie Reynoso, 3 derrotas a Lilo y ya no lo quieren, imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast, le hacen el feo a Eddie Reynoso, como ven Pues Anthony Joshua, el excampeón mundial que ya todos creíamos se uniría al Canelo Team Para prepararse para su próxima pelea de revancha contra Oleksandr Ucic Rechazó a Eddie Reynoso de último momento, tras ver como fracasó el entrenador mexicano En el 100% de sus compromisos, así es, 3 derrotas de 3 peleas ¿Qué opinan esto? Porque el día de ayer Joshua dio a conocer su entrenador Y ojo, claro que no es Eddie Reynoso como todos pensábamos Pues es que Robert García ahora será el encargado de preparar a Anthony Joshua Wow, quiere saber todo acerca del cambio de campamento de Anthony Joshua Al cual que no fue el que todos estábamos esperando Y que terminó como un rechazo para Eddie Reynoso Pues si es así, no te despegues de este podcast Anthony Joshua tiene nuevo entrenador Y no es Eddie Reynoso, es Robert García ¿Cómo ven? Pues el entrenador de ascendencia mexicana será quien prepare y entrene Al excampeón británico para su pelea de revancha contra Alexander Ucic Del próximo 23 de julio en Arabia Saudita Esto de acuerdo a una fuente más que confiable dentro del boxeo Mike Koppinger Noticia que les aseguro tomó por sorpresa a Eddie Reynoso Quien era el que todos estábamos esperando Tomara este puesto Y ojo, pues Joshua al final de cuentas dijo no Pero cuáles son los motivos de esto Pues que creen Ahorita yo aquí se los digo Pero primero les voy a poner las declaraciones de este reportero de SPN Revelando este acuerdo entre García y Joshua Acuerdo que ya le dio vueltas al boxeo Robert García entrenará a Anthony Joshua en Inglaterra Para la revancha por la pelea de título completo de revancha Contra Alexander Ucic El 23 de julio en Arabia Saudita García es un excampeón y entrenador del año Es elogiado por sus planes de pelea Anthony Joshua había entrenado con Rob McCracken Desde su debut profesional Declaró Mike Coppinger para dar a conocer esta noticia A todos los fanáticos, expertos y seguidores del boxeo Y yo aquí les pregunto ¿Qué opinan al respecto? Porque con esto se terminó por fin la búsqueda de Anthony Joshua De su nuevo equipo para afrontar la próxima revancha Que va a protagonizar contra Alexander Ucic Y es que por si no lo sabían La primera opción de Joshua a principios de año Siempre fue Eddie Reynoso Entonces ¿Por qué al final no lo tomó y lo rechazó? Pues yo aquí se los cuento Y fueron dos factores mis amigos El más importante claro Pues el mal momento que vive Reynoso Esto porque Joshua va a enfrentar posiblemente La pelea más importante y más complicada de su carrera Y quiere llegar a un espacio de entrenamiento Donde lo primero que se respire Pues no sea la derrota Y es que Eddie liga tres derrotas a Lilo Y por lo mismo Anthony Joshua Pues no quiere ser la número cuatro Y ojo pues con esto no estoy diciendo tampoco que un entrenador sea mejor que otro Solo digo que como en todo hay momentos y tiempos Y pues ahorita no es el de Eddie Reynoso Y el otro factor pues un conflicto de intereses entre ambos Esto porque Reynoso aparte de todo eso que ya les dije También tienen su gimnasio a Andy Ruiz Jr. Ex rival del británico Y muy posiblemente otra vez sus caminos se vuelvan a cruzar En un futuro cercano Por lo que Joshua no va a ir a meterse al Canelo Team Para que después conozcan todas sus fortalezas y debilidades Cosa que ojo Si estaba dispuesto a hacer Pero cuando Eddie estaba en su mejor momento Pero ahora con todas estas derrotas Pues claro que no lo va a hacer Como ven Y con esto yo finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Acerca de estas polémicas declaraciones de Mike Coppinger Informándonos que Joshua ya tiene nuevo equipo y nuevo entrenador Y no es Eddie Reynoso Y yo aquí les pregunto ¿Qué opinan al respecto? ¿De verdad esta sería la mejor opción para el británico De cara a su revancha contra el campeón ucraniano? ¿Qué opinan? Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!